El director del Instituto Meteorológico Nacional, IMM, Werner Stoll indicó, en conferencia de prensa este jueves, que Costa Rica sufrirá los efectos de la tormenta tropical, Bonie, durante 12 horas. De acuerdo con el experto, el fenómeno climatológico llegará al país este viernes y provocará una mayor afectación desde las 12 pm de ese día y hasta el mediodía del sábado. Lloverá en 24 horas lo que llueve en un mes. La onda tropical está, frente a las costas de Venezuela con trayectoria hacia Centroamérica. Al mediodía del viernes, impactará un sector cercano a Barra del Colorado, en el Caribe, y se trasladará sobre la parte norte con la frontera de Nicaragua y saldrá al Pacífico el sábado. Su centro puede pasar por algunos puntos de la zona norte, explicó Stoll. De acuerdo con el IMM, la onda tropical número 13 ya salió de Colombia y continúa su desplazamiento hacia Centroamérica. Se prevé que se convierta en tormenta tropical en el transcurso del día. El sistema registra vientos de 65 km por hora en sus alrededores, y se desplaza a 31 km por hora en dirección al oeste. Se mantiene la trayectoria prevista de las últimas horas, ingresando a Nicaragua la noche del viernes y desplazándose cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, con alta posibilidad de que se acerque al país durante la madrugada. Este sistema estará saliendo al océano Pacífico la mañana del sábado, explicó el IMM. El meteorológico indicó que se espera que las lluvias más intensas ocurran entre la tarde del viernes y durante el sábado. La zona norte, Caribe Norte y gran parte del litoral Pacífico serían las regiones más afectadas por el fenómeno climatológico. Para el domingo la influencia de este sistema sería mínima, y las precipitaciones serían características de la época lluviosa.